Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video chico, estamos hoy aquí en GTA V Online con nuestro Super T20 sin personalizar Vamos a darle cañita porque mirad lo que tengo ahí delante chavales, es una super, una super, como decirlo, una super rampa por así decirlo Como he visto en la miniatura no sé exactamente lo que será, pero solo sé que es que hay que ir por encima de un puente Vale, voy primero en un momento porque salí, ah vale, vale, eso, no, no me empujéis, eh, vale, 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 me salgo Vale, me salgo, vale, claro que me salgo, tío ¿Por qué me salgo? Pues porque estaba el salto torcido, vale, vamos primero, vale, todo el mundo ha tenido que respawnear, perfecto, era muy difícil caer bien, vale No, 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 no explotes, vale, si caigo abajo sin explotar, cosa que no va a ocurrir, que voy a explotar, vale, vamos a explotar, vamos a explotar, vamos a explotar, vamos a explotar Date la vuelta, date la vuelta Johnny, ah, que no se puede pasar, madre mía, yo quería hacer ahí toda la trampa, vale, respawnemos Vale, hay que dar el salto, perfecto, ala, respawn fire, uff, casi caigo, vale, hay que intentar saltar aquí Totalmente recto, antes ya he saltado un poquito para la izquierda, ahora salto ahí También, en serio, loco Madre mía, que cruzo, ojo, que cruzo Oh, imposible Tío, pero si yo estoy saltando totalmente recto y, vale, entonces significa que está displazado Madre mía, el respawn fire Está displazado para la derecha, si está displazado para la derecha, a ver si ahora ha respondido bien Mmm, vale, 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 hay que saltar un poquito más para la derecha, vale, todo el mundo se cae, tío, todo el mundo, eh Vale, hay que saltar para ahí, ahora sí Ahora sí, ahora sí, vale, ahora sí Madre mía, ostras, que el tío se lo ha pasado, vale, vale Hay que darse prisa, madre mía, que caigo encima de ahí Vale, aquí habrá que dar la vuelta, ¿no? Se supone, porque si ese tío ya estaba, vale, sí Aquí damos la vuelta tal que sí, a ver si pillo el punto Ahí lo lleva, vale, lo he hecho bastante mal, pero bueno, no pasa nada Vale, la recupera, perfecto, vale A saco, eh, chicos Vamos a intentar ahora no caernos y no ir tan rápido Porque si vamos rápido, pues nos caemos, vale Ahí está, vale, ahí está Madre mía, me caigo, vale Accedemos al tío aquí delante, eh Hay que hacer un salto para la izquierda ahora, ¿no? Ah, no Claro, si antes había que hacer el salto para la derecha Porque eso estaba desplazado para ahí Si ahora vamos al revés también, para la derecha Es que madre mía, tío, vale, vale No pasa nada, eh Vamos segundos No, me caigas encima, por favor, vale Para la derecha, ahí está Creo que, buah, buah, perfección Madre mía, no, 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 no No me lo puedo creer, tío Ese es el problema Que ahora no me vamos a encontrar con todo el mundo de cara, tío A ver si respawnear rápido Vamos, vamos, vamos Tengo que tener la gran suerte Vale, voy primero De hacer un salto Y que en el momento en el que yo LOL, 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 LOL ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado ahí? Madre mía, que doy otra vuelta Vale, Johnny, date la vuelta, por favor Ahí está LOL, ¿habéis visto eso? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo no me he caído? ¿Cómo no me he caído? Madre mía Madre mía Que hago el salto Y luego Hago ahí una voltereta No sé ni cómo Vale, aquí hay que dar la vuelta Vale Ahí está, bueno Está bien, está bien Me choco contra ese tío Y ese tío ha hecho que me dé la vuelta Increíble Increíble, vale Son dos vueltas Ahí está, vale Vamos por la segunda Vamos primero, eh Vamos primero Hay que darle cañita Vale Oh, madre mía, este hombre Vaya rebote, vale Venimos por aquí Ahí lo llevas, vale No Te caí Madre Madre mía, cómo no he caído No sé No lo preguntéis, por favor No sé cómo no me he caído Vale, ojo con este tío Ojo que nos vamos a encontrar ahora De cara Madre mía En serio no llego Ah, claro Porque el no El haberme ahí casi caído Me ha hecho perder velocidad Vale, vale, vale Y además de que voy primero Y está puesto a alcanzar Y me hace ir más lento Creo que ahora sí que llego Al límite No, compañero Uff Vale, vale Para aquí a la derecha Ahí está, vale Vamos primero, rey Vamos primero, chaval Qué guapa la carrera, eh Hay que decirlo todo Al nivel 77 todavía Oye, tengo un milloncito Uff, qué currubito Por favor Qué rica Me falta nada para el T20 Quiero personalizarlo al tope Así que En pronto tendré que ahorrar, chaval Vamos primero todavía Vale, perfecto Aquí con cuidadito No hay que ir muy rápido Que no te pasas Ojo con este tío Vale, lo tiro No te caigas No, vale No lo he tirado Mi opción era tirarlo Para que no cruzara Y tenía que respalmear Vale Para la derecha, Johnny Para la derecha No, no salto Madre mía No llego, claro El árbol me ha chocado Contra ese hombre Ha hecho que no pueda llegar Porque iba lento Además de que voy primero Vale, a ver si no me encuentro Con nadie de cara Vale, solo hay un tío, eh Solo hay un tío Para la derecha No, imposible Madre mía Te llegas ¿Te imaginas que hago Ahí un deslice en planto raro Y consigo encajar dentro Otra vez Sería Anípico, chaval Vale, a ver Ostras que llevamos segundos Vale, acaba de explotar Ahora tendríamos que ir primeros ¿No? Vale No, quita Madre mía Que suerte acabo de tener Vale, vamos primeros Perfecto Hay que darle caña, eh Creo que No, creo que ya está Creo que ya Vale, sí Oh, madre mía Por mirar ahí Vale, no me persigue, ¿no? Vale, está todo controlado Madre mía, chaval La carrita Pero vamos a hacer otra En la misma Pero ahora con motos Sí, sí, sí Ahora con motos Que está guapa la carrera Madre mía Como se nota Cuando vas primero Lo lento que se va Está guapa la carrera En verdad, eh Así que vamos a hacerla con motos Así que nada, chicos Ahora nos vemos Mientras entramos Así que nada, let's go A ver si nos vemos También ganar Ok, chicos Segunda carrerita Pero ahora con motos He apostado 10.000 pavos Igual que en la de antes Y me han dado 13.000 Porque ya Y le decía yo Que cuando me estaba iniciando El gesto Ya me ponía Doble de dinero, chaval O sea que me deberían haber dado 7.000 O bueno, 6.000 y pico Oh, madre mía Que me equivoco el botón Pero me han dado Lo que viene siendo 13.000 de dinero Por ganar la carrera Y si ya alguien Hubiera apostado algo 13.000 Y mis 10.000 O los suyos Ya hubiera sido brutal Vale No te caigas Madre mía Me caigo Vale, pues nada Ojo que somos 3 Antes éramos 4 Si no recuerdo yo mal Vale Aquí ya hay que hacer un salto Un poquito más Para la derecha Más o menos Ahí No llego Que cojones Lol Madre mía Que estaban las dos puertas abiertas Madre mía En serio he pasado por ahí Que brutal Vale Un tío se lo ha pasado Quiero ganar Quiero ganar esta carrera Al igual que la de coches Vale Tendríamos a ese tipo Pero ahí Aquí frenamos No me la quiero pegar Y con la moto Nos podemos caer Vale A saco A saco A saco Me la juego Vale Vamos Vale Vamos Aquí hacemos así Madre mía El límite chaval Vale Vamos 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 Hay que adelantar a ese hombre Hay que remontarle Sea como sea Vamos Vamos Vale Está saltando Está saltando Está saltando Vale Venimos por aquí Vale Y lo llevas Madre mía No sé cómo no me lo he comido Vale Ahí está Y giramos la moto Para la derecha A ver si no me muero Vale 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 Todo controlado Estaba todo controlado Estaba claro Que iba a salir así O sea yo adelantándoles Por ahí Por el túnel Bueno por el tubo ese Vale Por aquí Vale A ver lo llevas Madre mía Que dos curvitos Me he hecho ahí Madre mía Bueno esta y la de antes Vale El tío se la ha pegado Perfecto Vale Madre mía Que ventaja Les llevo Vale Segunda vuelta Aquí no se la No la podemos cagar Ojo que le doy Ahí está Lo he hecho a probar Ah que el tío respawnee aquí Ah no quería que No quería que hubiera cogido el punto Y que respawneara aquí arriba Tío Pero no me ha salido bien Vale Vamos Vale Vamos Vale Y ya está No tengo mal Imposible morir Uff Suerte que estaba respawneando Y era Bueno Transparente No tío Eso Que se podía atravesar Vale Ojo aquí La curvita Madre mía Ay me ha pegado Bueno me la he pegado Mejor dicho He chocado un poquito Bueno me he echado el hombro Vale Tendremos aquí al tercero Hola compañero ¿Quieres que te adelante por el aire? No imposible Vale Vale Vamos 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 Voy a intentar Llegar del tirón al punto Madre mía No me la pego Oh Que cojones no me caí No me he muerto Que he pasado Tío Madre mía Que dos carreras Que dos carreras más increíbles Que me estoy haciendo Por favor Quería llegar al punto del tirón Y digo no No llego ni de fly Porque sabía que estaba muy lejos Y digo mejor bajo pronto Y no me caigo Nada chicos Pues la de motos ha sido algo más rapidita Porque ya nos hacíamos la carrera Ya sabíamos Como era Y de motos es mucho más fácil que en coches Porque hay más superficie en la que puedas caer Porque la moto es más estrecha Y eso Pero bueno Al final hemos ganado las dos carreras Increíble Remontada que le hemos hecho a ese hombre Que nos iba ganando por el principio Pero bueno Luego le hemos ganado Así que naciendo a despedir Life por todos Suscribiros a canal No se pierde ningún día más Nos vemos en la próxima Adiós